En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. La polémica está servida con el libro del historiador y consultor cultural gaditano José Verasaluce, El engaño de la gastronomía española. ¿Cuál es la intención de este libro, José? La intención es abrir un debate necesario, llamar la atención y desnudar al rey desnudo de la gastronomía. ¿Cuál es ese engaño que menciona el título? El engaño es que somos sujetos pasivos en los restaurantes de moda, que el espacio que representa, el espacio de significación política, cultural, que representa la gastronomía y la vanguardia, la alta gastronomía en este país, es un espacio de oportunidad que está tremendamente dominado por todo lo patrocinado, la autocomplacencia y por el onanismo. El onanismo me ha dejado cuadrado. ¿Dónde está el onanismo? El onanismo es el exceso, la frivolidad y la mitología que representa un chef que no puede ser nunca criticado, que la figura del chef que tiene un gran capital social, pero genera también un mesianismo absurdo y que necesariamente tiene que ir hacia otro sitio, hacia otro lado. Tanta frivolidad, tanto déficit intelectual en personas que tienen tanto respaldo social, no puede ser. Déficit intelectual, no están preparados realmente los grandes estrellas de la cocina. No es que no estén preparados, sino que fíjate que estamos poniendo el foco social como referentes sociales a este tipo de personas. Y encima, muchos de ellos reivindican su... en un analarde de alimentar un personaje de sí mismos y por creerse más radicalmente creativos, reivindican su procedencia no humilde, sino del fracaso escolar. Es decir, que no han estudiado y por tanto son chef. Esto es tremendo para nuestros hijos, que estamos intentando transmitir valores educativos del esfuerzo, del mérito, de la capacidad, de la constancia y de repente nace un Cristiano Ronaldo de la gastronomía y encima todos tenemos que rendir la pretextía. Rendir la pretextía además en cosas que a veces han ido saliendo. Por ejemplo, esa historia famosa de los becarios a los que algunos chefs parece que incluso casi les pedían que les pagaran por el privilegio de trabajar para ellos. Claro, encima de todo esto, que esas noticias evidentemente tienen que ser contrastadas, pero esto es un denominador común. Es decir, en esos climas represivos, jerarquizados, feudales, donde nadie puede contestar a nadie porque hay un absoluto poder autoritario y vertical, encima pretenden hacernos creer que ese es el espacio idóneo para la creatividad. ¿Cómo puede surgir creatividad en un espacio represivo? ¿Cómo que esa es la cultura que queremos para un espacio de creatividad y de innovación? ¿Ese es nuestro modelo de innovación gastronómica? ¿El de la represión? ¿El de la falta de derechos laborales? No, aquí algo está fallando. Lo que pasa es que es muy difícil, creo yo, establecer los límites entre lo que es comer, alimentarse, dar de comer y lo que es espectáculo. Efectivamente, hay varios niveles. Esto lo trato de analizar en el libro. Comer es subsistir, es nuestra comida diaria, es el pan de cada día, el beso del pan, como dice Almódena Grande. Pero la gastronomía, la oferta hostelera, es otro nivel que uno sale para cenar a la calle y después en un nivel más sofisticado está la alta gastronomía o la vanguardia gastronómica. Ahí es donde va dirigido el ensayo. Es decir, la alta gastronomía está generando un pensamiento, está generando una reflexión, está produciendo lo que ellos llaman experiencias gastronómicas en un falso marketing experiencial que no hace otra cosa que embobarnos como el que vamos a un circo. Cuando la gran oportunidad no es ir a un circo, sino utilizando la misma metáfora, es mucho mejor ir a un teatro. Es decir, las significaciones culturales, los mensajes, los compromisos, la adquisición de ideas y las significaciones socioculturales que tiene todo esto es mucho más complejo y más culto y es un gran espacio de oportunidad que hoy en día los chefs, con el exceso circense de espectacularidad que están planteando, no se dan cuenta de que esto es otro escenario mucho más complejo y más interesante para que la gastronomía española realmente vaya a donde puede ir. ¿No estás pinchando un poquito el globo de ese gran éxito de la alta gastronomía española con este libro? Bueno, yo no pretendo levantar ninguna leyenda negra, ni declararle la guerra a nadie. Lo que pretendo es abrir los ojos, llamar la atención y sobre todo, Miguel, creo que ya la gastronomía española, la vanguardia, está en un proceso de orfandad creativa y en un pinchazo de la burbuja gastronómica que nadie quiere aceptar. Y yo creo que todavía hay oportunidad para reconducir la situación, por eso planteo el ensayo. ¿Pero puede llegar a morir de éxito esa alta gastronomía? Yo creo que ya de hecho ha muerto de éxito. Yo creo que ya hay una mortandad no aceptada. Hay todo huel a funeral, es una gastronomía fúnebre en el sentido que, bajo mi punto de vista, han surgido un montón de aduladores, de copiadores que se copian a sí mismos y un modelo, todo un sistema, toda una industria, toda una estructura de poder gastronómico donde han aparecido tanto subprimes como grandes productos televisivos que pretenden ser otro opio para el pueblo. Ahora los chicos no quieren ser bomberos ni astronautas, quieren ser chefs. ¿Y tú crees que hemos consumido esferificaciones, aires y tierras por encima de nuestras posibilidades? Creo que sí. Es decir, yo creo que también, anejo a este gran boom, lo que se ha producido es la aparición de productos nuevos que están todavía, hace poco la Secretaría de Estado de Comercio estadounidense, ha impedido llevar varios productos que son invenciones de chefs que no están catalogadas como comestibles todavía en muchos países. Es decir, todo esto está en un debate global también, porque la garantía alimentaria de salud pública no es la misma en un país que en otro y nos estamos comiendo demasiada espuma y demasiado aire. Bueno, este es un tema muy suculento, pero si quieren saber más, ya saben, pueden leer este libro, El engaño de la gastronomía española, de José Verasaluz. Muchas gracias por este ratito de conversación. Gracias a vosotros.